El proceder del gobierno que ha presentado esta carta de límite exterior es totalmente correcta y en ella debemos dejar todos los peruanos. Totalmente válido y todos pensábamos que figurara inclusive el punto 216 que está señalado en la línea de base que se dejó en la ONU. Pero se ha dejado el punto concordia bien señalado en una parte que no tiene nada que ver con lo que ha dictaminado la Haya, que es la frontera marítima y nosotros hacemos precisión sobre nuestra costa seca que se inicia en el punto concordia. Eso es todo. Bueno, ahí teníamos entonces las expresiones sobre esta materia que genera controversia allá en Chile y también por cierto llega aquí al ares peruano sobre el tema del diferendo marítimo que ya fue solucionado pero que aún presenta algunas observaciones sobre el ámbito del punto concordia como límite de la frontera terrestre entre ambas naciones. Continuamos contigo Juliana. Perfecto Eduardo, muchísimas gracias por la información y seguramente te vas a enlazar en un rato más con Renato Cisneros que ya llegó para acompañarlos media hora más aquí en Central de Informaciones. Renato, has estado al tanto de todo lo que está pasando. Sí, además pensando en que probablemente...